Noé García Buenos días, muchas gracias. El Espacio Regional de Occidente precisamente ha hecho incidencia en la construcción, mantenimiento, rehabilitación de las carreteras, sea 11, sea 4 y de hecho hace algún tiempo viene tratando este tema y ha permitido que se pueda agendar este tema de las carreteras de Occidente en la agenda de gobierno. Se ha iniciado precisamente desde Manuel Celaya Rosales, Pepe Lobo y es el gobierno de Juan Orlando Hernández. Afortunadamente, como les repito, se ha agendado este tema de las carreteras. Hay unos convenios que precisamente el Espacio Regional de Occidente ha firmado con INSEP, precisamente para que la sociedad civil se convierta en veedora de estos proyectos que realmente ya vienen. También seguramente este año, a principio del próximo año, para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las carreteras de Occidente. Si hablamos de la carretera de Pío de San Marcos a San Marcos, realmente no tenemos el conocimiento de que si hay algún presupuesto dentro del presupuesto de la República para la construcción de esta carretera. Porque si hay carreteras malas, pero esta es la más mala que hay, ¿verdad? El de Pío de San Marcos a San Marcos. Recordamos un movimiento que hubo de las organizaciones civiles hace algunos meses y se planteaba precisamente la gestión que se iba a hacer para la construcción de esta carretera. Tenemos entendido que esta carretera podría haberse iniciado a construir ahorita, precisamente en el mes de abril. Supuestamente ya hay un presupuesto de 136 millones de lempiras para la construcción de esta carretera de San Marcos. Entendemos que hay una serie de documentos, entendemos que se está buscando la voluntad política para que realmente puedan hacer efectivo ese desembolso de esos 136 millones para la construcción de esta carretera hacia San Marcos. Pero según los comentarios que tenemos de la misma población, no ha sido posible. Hoy dicen que va a ser en mayo, hoy dicen que va a ser en junio y algunos dicen que eso todavía no es la construcción de San Marcos. Pero yo lo que le pido a la población es que esté pendiente, que se una, que esté vigilante y que empiece a exigir precisamente la construcción de esta carretera. Porque entendemos San Marcos, Cotepec y toda esta zona es una de los productores de café. Recuerde que el occidente del país donde se incluye todas estas comunidades es el 45% de café de la producción nacional. Vea usted por ejemplo los ingresos que tiene a través de las aduanas que ahorita han aumentado. Y el último dato que yo tengo son de 2 mil millones de lempiras por cuestión de ingresos por las aduanas a la dirección ejecutiva de ingresos de Agua Caliente, del Florido y del Poy. Sí, entonces cómo eso le puede servir y le puede sustentar como para exigir precisamente de que esta carretera del desvío de San Marcos a San Marcos pueda ser construida. Sobre todo San Marcos, Cotepec, que es un punto donde se mueve la economía y también cuenta con un centro hospitalario. Esta carretera debería estar en buen estado. Sí, muchos se han dejado con esta carretera porque recuerde que esta carretera no es tan vieja. La cuestión es que el asfalto ha sido muy delgado y aquí hay una circulación de vehículos grandes, vehículos que vienen de El Salvador, pasan por esta carretera, pasan por Mercedes, pasan por Payón, pasan por Carrizal, pasan por El Coral, por todos esos lados así. Estos vehículos vienen de allá también y pasan por esta carretera. Muchos se van aquí porque les sale una vía libre más económica. Entonces las fuerzas vivas de la comunidad tienen que reunirse y hacer un planteamiento serio. Tampoco estamos incitando a toma de carretera ni nada de eso porque eso no va con la filosofía del espacio regional de Occidente porque es una de las instituciones que articula con gobiernos locales y sociedad civil e incide en lo político, en lo económico y social. Entonces puede ser como la vez pasada que se reunieron la sociedad civil y todas las fuerzas vivas para tratar este asunto de la carretera de San Marcos porque nosotros no tenemos ningún conocimiento si realmente hay un presupuesto para la construcción de esta carretera, que si lo hay, pues qué bueno.